Un tema que tiene que ver también con la violencia que se ejerce desde el mensaje y qué pasa después es el tema casero, porque lo echaron del bar de Palermo, el timón, ya todo el mundo sabe de qué bar se trata porque se ha masivizado de qué bar se trata, y tenemos la palabra de los mozos del lugar. Venta. ¿Qué me estás amenazando y me vas a matar? ¿Me estás amenazando y me vas a matar? Nuestros mozos queridos del timón van a hablar, y sí, nosotros somos habitués, porque está acá en la esquina del canal y obviamente conocemos mucho a la gente del bar El Timón, Alejandro es uno de los históricos y vamos a hablar con él pero qué repercusión enorme tuvo este video que fue reflejado, replicado a través de las redes sociales, los portales de internet y programas, colegas, noticieros, porque cada vez que casero protagoniza un hecho relacionado a la política es noticia, y sobre todo cuando, también, después de mucho decir, alguien, bueno, le ejerció el derecho de admisión creo que de todas maneras que a esa persona, o sea, si la suspendieron, el encargado fue la persona que separado por un tiempo quedó. Porque yo dije don Jesús en ese momento, don Jesús es el histórico dueño que ya no vive, lo manejan los hijos de don Jesús, el bar y justamente hablamos con Alejandro, con uno de los mozos, el día después del escándalo con Alfredo Casero, exclusivo. Alejandro, usted es el mozo que estuvo atendiendo en el momento en el que comenzó este conflicto en este bar con Alfredo Casero ¿Dónde estaba usted y qué fue lo que pasó? No, en el momento en que Alfredo se acercó a donar la cuenta, a la barra, bueno, se le dio el tisque y bueno, el encargado empezó a agredirlo innecesariamente. Antonio, quien era el encargado, quien comienza, ¿no?, a incitarlo, ¿no?, a debatir temas políticos, digo, ¿solía hacer esto con los clientes? No, 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 yo hace 15 años que trabajo con él y es una excelente persona. Realmente no sé cuál fue el motivo. Después, ¿cómo vio a Alfredo, no?, en ese momento, lo vio irse, ¿qué más hizo en la calle? No, no, Alfredo, yo estaba en la vereda, incluso se acercó, tuve una atención conmigo, todo bien. Hablé con la dueña que me dijo que hay una regla que no deben hablar de política, ¿no?, ¿es así esto?, los mozos no pueden tocar el tema. En el, a ver, como viejo mozo no se debe hablar de ciertas cosas en el trabajo, la debemos dejar afuera, pero muchas veces uno comete errores. Como viejo mozo, bueno, Alejandro es un mozo que trabaja hace muchos años en el timón y pertenece al rubro de los empleados gastronómicos. Claro, el mozo va a la mesa, atiende y hay una discusión de política y si se mete, imaginate cómo termina la cosa. Como que ellos tienen que guardar esa cosa, pero al mismo tiempo se deben de morder los labios por opinar muchas veces en medio de discusiones enfrascadas como sucede tanto hoy en la mesa de cualquier bar. Bueno, ahí él pone un límite en cuanto al trabajo. Bueno, lo suspendieron al encargado. Claro, cuando se enteraron los dueños no les gustó para nada realmente. Y es algo que a Alejandro contaba como que le parece muy extraño, pero que él se acercó a pagar y ahí nomás lo empezó a increpar. Claro, porque además, más allá del hecho puntual que pasó con Casero, en las redes empieza ahora a jugar toda una bajada acerca de que el timón es un bar kirchnerista. Entonces, los kirchneristas van a llenar el timón, pero los mar kirchneristas lo van a tirar con huevo. ¿Entendés? Y es un bar histórico de acá que tiene muchísimos años que no quiere estar mezclado en semejante tira y afuera. Igual si se va a llenar de kirchneristas le va a ir muy bien porque hay un montón. Sí, sí, sí. Llegado el caso de lo comercial, no va a ser ningún problema. Hoy conviene ser, me parece, tener un bar kirchnerista con vistas a lo que viene. A cuatro años mínimo. De todas maneras, hubo pedidos de disculpas de ambas partes a través del Twitter también, porque le pidieron disculpas a Casero. Casero dijo, no pasó nada, ya está. Pero bueno, o sea que también en un punto está bueno el hecho de reconocer que se fueron de boca ambos. Obviamente, el que tuitea no es el encargado quien está suspendido en este momento, sino que es otro encargado de otro turno que también levanta el guante y dice, disculpanos, como empresa no tendría que haber pasado. Pero al que suspenden es al que lo insulta Casero. Por supuesto que en el bar dicen, nosotros no somos ni un bar kirchnerista, ni un bar macrista. Somos un bar que atiende a la gente que viene acá. También Casero, más allá de lo injustificable del encargado, se prendió. Se prendió, contestó, puteó. A su rubro lo llamaron. Lo amenazó de muerte también, en un momento. Así que Casero no es que se achicó y buscó la paz. En él eso es difícil. Pero habló con Feynman en la radio. ¿Qué dijo? A ver. Estoy acostumbrado. No es darle tanta importancia a lo que pasó. Me da pena porque es la posibilidad de que cualquiera pueda salir en los medios y aparecer su nombre. O, ¿entendés? Por el hecho de... Yo les hablaba... Pobre lo de virmaje que había... Pero lo mejor es no denunciarlo como algo terrible. No, simplemente ver como una situación de barbarie. Es por grande, ¿viste? Tentí pico de años. Me cagó dentro de un bar. Yo me voy a... Automáticamente se armó un quilombo porque había gente que me dio la razón para que no le venían. Está bien. Y se armó un quilombo y me filtraron. La verdad es esa. Tengo que ser sincero. No es un mal momento. Entonces, digamos que tuviste un mal momento, pero no es para tanto. No fue para tanto. No, no. En realidad, sinceramente, podía haberlo dejado pasarse también y me hubieran hecho p***. Pero lo que pasó fue que una marea de gente empezó. Claro. Y yo ya no podía decirte, no, iba a ser preso. Andá a tocar el tambor de Macri, te decían, ¿no? Andá a tocar el tambor de Macri. Yo no toqué el tambor de Macri. Yo toco el tambor de Macri. Es lo que no quiero que me saquen. Te agradezco que te preocupes porque esto no lo deben hacer. Pero no hay que darle bola a esto porque si no, lo contrario, le das entidad. Bueno, no les obliga, ¿no? Cuando él habla de barbarie, también tenemos que decir que él fue parte de la barbarie, ¿no? Él la potenció. Digo, no es que él se mantuvo al margen de la barbarie. Parti se no tocó el bombo y participó en la marcha de si se puede. Bueno, él puede participar en la marcha que quiera. Pero él dice que él no tocó el bombo de Macri y participa en una marcha oficialista. Él puede apoyar a quien quiera. O sea, digamos que el tema es cómo pasa el mensaje. De qué manera él transmite el mensaje de lo que le pasa políticamente. Siempre son las formas. Y sobre todo en gente pública. El tema son las formas. Después podés votar a quien quieras, ir a la marcha que quieras. Pero claro, si las formas son violentas, existe la posibilidad de que te respondan con violencia. No justificamos eso, pero si vas por ese camino, amigo, tal vez pasa eso, ¿no? Este es el tuit que escribió él. Por favor, no tiene nada que ver el restaurante donde tuvo un confrontón y me ofendí. Perdónenme, pero yo no lo filmé. Es algo común a lo que estoy acostumbrándome. Podía haber pasado desapercibido. Pero por favor, el dueño del bar es amigo de un amigo. Por favor, sean justos. Es algo a lo que estoy acostumbrándome. O sea, esto le pasa todo el tiempo. Y capaz que lo escracha mucho más de lo que creemos acá hacer en estos tiempos, ¿no? Nacho, puede estar pasando. Sí, sin duda. Sin duda, porque como decís vos... Y digo, más allá de cómo exprese uno las cosas. Porque, por ejemplo, recuerdo en un viaje en ferry a Kicillof le había pasado lo mismo. Y nunca advertí que Kicillof sea un tipo que pregone violencia. Y sin embargo, la pasó muy mal en un lugar. También, bueno, Alberto Fernández, Patricia Bullrich. Esa cuestión de que vos podés o no manejarte violentamente y aún así recibir violencia. Recibir violencia, ¿eh? Es cierto. Uno puede aprender o no. La verdad que haces, porque hay gente que no ha pasado ese mensaje, igual la recibió. En estos casos, Babi o Alfredo Casero, en distintos casos... En general se manejan de esa manera. En general se manejan de ese modo. ¿Había un tuit más? Sí. Había un segundo tuit de Alfredo Casero. El tema es que, Alfredo, lo que me hace ruido a mí es que él dice que no pasó un mal momento. ¿Cómo no pasó un mal momento? Porque está acostumbrado. Se gritaron, se dijeron esto, lo otro. Es un mal momento. Una amenaza de muerte, chicos, en el medio. Una amenaza de muerte. Ahora ya habla Adriana, pero le damos el otro. No pasó nada, no sé cómo hacer para decir que no tiene nada que ver el restaurante, pero la gente filmó y se viralizó. Me angustia, lo lamento muchísimo. Claro, se ve también que él tiene como un vínculo con la gente del restaurante. Del restaurante, obviamente. No, 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 lo que estaba diciendo, que la negra decía, cómo no le va a hacer... Está acostumbrado, él está absolutamente acostumbrado porque todas las personas que se manifiestan públicamente sobre una idea política tienen del lado contrario que, obviamente, se van a expresar y, por lo general, no es con tranquilidad. A mí me pasa habitualmente que me subo un taxi y siempre arrancan hablando de política, por ejemplo. Y yo digo, no voy a hablar porque no le voy a dar lugar a que me pasen este tipo de cosas. Entonces, prefiero directamente decir, ajá, ajá, porque realmente cuando empiezan a hablar, se empiezan a calentar, del lado que sea, ¿eh? No estoy diciendo tanto sean macristas como pueden ser kirchneristas, lo que sea. Se expresan de una manera muy, muy violenta y creo que la gente está muy violenta. Y aparte, no sirve como moraleja, simplemente una opinión personal, pero cuánto ponemos el cuerpo muchas veces por ideología, lo cual está buenísimo, pero también en nombre de gente que nunca se ensucia las manos, ¿no? Siempre saltamos, nos peleamos, nos puteamos, nos pegamos, nos hacemos daño por gente que siempre está haciendo otra cosa.